Hoy en SUSIEMC trataremos el tema del cambio climático en Uruguay, dado los sucesos acecidos en los últimos tiempos y que han alarmado a los uruguayos y alertado a las autoridades del SINAE y a los meteorólogos. Para entender este tema primero tenemos que saber que es un sismo. Estos son vibraciones de la superficie terrestre que libera energía y provocando rupturas hacia el interior de la Tierra. Clima rebelde en Uruguay, ¿siempre pasó o es un fenómeno nuevo? Acá te lo cuento. Siempre tuvimos la idea que Uruguay es uno de los países más tranquilos con un clima templado y estable. Pero han habido sucesos que hacen dudar de esta afirmación. Por ello haremos una breve cronología de sucesos climáticos extraños. Aclarando que Uruguay tiene un riesgo sísmico bajo comparado con otros países. Acá te muestro la cronología de hechos climáticos en Uruguay. En Florida el 8 de mayo del 21 hubo un sismo nivel 3,8 en escala Richter. El 28 de noviembre del 22 hubo en Florida, Molles de Timoteo, Capilla del Sauce, Cazupá, Sarandí del Ugriega y con acento en Durango. La causa fue reactivación de fallas antiguas en movimiento de tierra. Información dada por la investigadora geóloga Leda Sánchez. En 2013 se crea el Observatorio Geofísico de Uruguay en Facultad de Ciencias. En Dirección Nacional de Bomberos funciona el grupo USAR para actuar en emergencias. Pueden producir sismos las represas hidroeléctricas por su peso. Influyen además la minería, las explosiones y la búsqueda de petróleos. Una central nuclear produce riesgo sísmico. Algunos dicen que perforar la tierra para buscar agua actualmente podría influir en la causa de sismos. También incide en la búsqueda de petróleo. Por ello son necesarias las estaciones sísmicas que estudien estos fenómenos. Por todo esto, es importante la prevención a través de medidas que impiden los daños. Siguiendo con la cronología. El 14 de enero de 1884 a las 7 y 30 de la mañana hubo un tsunami en la costa sur de Uruguay a unos 15 metros inundando la ciudad y provocando que hubiese gente ahogada. En 1848, el 9 de agosto, hubo otro en Punta del Este con réplicas hasta el 11 de septiembre. De grado 5 o 6 en escala Mercalli. Se sintió en el cerro y en Buenos Aires. En junio de 1888 hubo otro tsunami en el río de la Plata. En 1894, el 27 de octubre hubo otro. En 1907, el 13 de junio. En 1920, el 17 de diciembre. En 1971 y hasta 1988 hubo otro en el río de la Plata, 250 kilómetros de Punta del Este de grado 5.2 registrado por sismómetro. No había ningún observatorio sismológico. En 1988, el 26 de junio a las 3 y 34 de la madrugada, hubo otro en Maldonado. Costa Expo. En 1990, el 10 de enero a las 10 y 30, un grado 3 de escala Mercalli en la Paloma de Durazno. Hubo sismos leves en Argentina pero sentidos acá. En 1971, 1977, 1999, 2002 y 2009. En 2014, el 4 de octubre hubo otro en la Valleja. En 2015, el 12 de enero a las 17 y 22, hubo uno en Paso Carrasco en la playa. En 2016, el 23 de marzo a las 23 y 26 hubo otro. En ese mismo año, el 24 de noviembre, hubo otro en Sauce Canenones. Y en Dolores, el 15 de abril del 16, hubo un tornado con vientos de 200 a 322 kilómetros por hora de escala Fujita Pearson. Que causó daños de más de 35 millones de dólares, con 150 cuadras destruidas. Duró 12 minutos con saldo de 5 fallecidos y 200 heridos. En 2023, el 12 de julio a las 5 de la madrugada, sonó como trueno un sismo grado 5,2 en Canelones en Atlántida sentido en Tapuarembó, Punta del Lobo y Punta del Tigre, El Cerro y Santa Catalina. Se dice que sería un terremoto. 20 veces al año hay factores que pueden generar un tornado en Uruguay. El Cine Sistema Nacional de Emergencias ha contabilizado 34 tornadoes, con 17 fallecidos entre 1968 y 2011. El más potente ha sido el de Fray Marcos en Florida con factor 4 de la escala Fujita. El máximo es factor 5. Tuvo 18 kilómetros de largo por 150 a 250 metros de año. El peor de la historia ha sido el Free State en Missouri, Illinois e Indiana en Estados Unidos el 18 de marzo del 25 con 350 kilómetros de largo y 3,5 kilómetros de ancho. En Radio Sarandí el 20 de julio de 2023 el arquitecto Daniel Chandian experto en estructuras habló de las construcciones en Uruguay. Acá resumo brevemente lo que dijo. Las construcciones anteriores a 1900 no son resistentes por ser de ladrillo, acero y metal. Recién en 1920 aparece el hormigón armado, más resistente a los sismos. El tornado de dolores superó la norma de viento. Los pilares no tienen rigidez horizontal. Se Estados Unidos acero dulce o liso por tradición. Las normas sísmicas son más severas por tipo de detalles. Acá el ancho de pilares es de 13 centímetros. Por norma del 2000. En España España de 25. Los edificios de nuestra Rambla resisten vientos pero no en medianera. Los costos para estructuras antisísmicas aumentarían un 5 y un 10% para adaptarse. Y pocos edificios en Uruguay están preparados para resistir un cataclismo. Los grandes edificios como Torre de Antel y World Trade Center tienen rigidez horizontal pero están expuestos. La norma de viento es del año 84 y se mide desde 2013. El máximo es de 150 kilómetros por hora. Pero en Dolores hubo 300 kilómetros por hora. La norma acá no sirve. En Carrasco hay solo arena bajo edificios. Requieren más. Cimentación y es más caro. El valor del dólar influye en la construcción. Hoy día hay combinación híbrida de materiales. Pues todo se balancea y sufre modificaciones. Las Torres Gemelas soportaron 10 minutos antes de caerse. El incendio produjo el colapso. El impacto rompió el hormigón protector. Las dos torres sí resistieron al impacto de los aviones. Uruguay ha sido considerado el pasillo de los tornados y una zona de fenómenos severos. Hay 20 sismos de baja magnitud por año en Uruguay. En 2023 tenemos ocho observatorios geofísicos para estudio del tema. Pero son sismos de leves a moderados. Llegan hasta 5,8 en escala, según informó la experta Leda Sánchez. Dijo que faltan equipos de primer nivel para el estudio de estos fenómenos. Para procesar la información y con recursos y personal apropiado. Cree que en 10 años más podría haber un evento de 6,3 en el litoral oeste del país. Y hay que cuidarse de las tres centrales atómicas del lado argentino que provocarían fallas. El mayor peligro se daría en zonas más pobladas. En Uruguay aún no hay cultura sísmica y del tema mucho no se habla ni se cuestiona. No hay casi formación en esta área. Sumado a la fuga de cerebros que conspira con la investigación o con acento N de estos temas. Y que se dan pocos recursos financieros a la investigación. Tema que se debate hoy en la rendición de cuentas. En entrevista en Radio Sarandí el 14 de julio del 23 la DREA, Leda Sánchez informa que cada país calcula su magnitud local. Y hay diferencias entre la escala Richter local y la del sismo. Hay magnitud local, regional, etc. Para un evento hay variaciones. Y los valores cambian. Ese valor cambió 4,9. El sismólogo recalcula. Hoy es más fácil saber sobre eventos porque hay lugares que estudian esto. La gente envía datos por redes para revisar. No es que sucedan más veces que antes. Agregó que temblores, sismos y terremotos son sinónimos. Con magnitud menor a 3. Los gobiernos deben preocuparse por estudiar estos fenómenos. Por sus efectos destructores que pueden dañar centros poblados. Hay pocos recursos destinados al departamento que estudia estos hechos. Ha habido indiferencia en torno a este tema. En una reunión que participó como panelista, esta doctora con autoridades, varias personas prefirieron mirar el celular y no la escuchaban. La construcción de edificios influye en estos eventos. Habría que revisar cimientos, estructuras, etc. Con un equipo multidisciplinario. Se concedía. Deberían haber referentes pues la prevención es importante dentro de la ingeniería sísmica. Agregó Leda. Nosotros del grupo de sismos creemos que la indiferencia nos lleva a buen puerto. No puede ser un tema tabú, pues se juegan recursos costosos y vidas humanas. La naturaleza se revela y debemos tratar de salvarla y no destruirla. Pues de ello depende la vida humana. Se ha destruido buena parte de la Amazonia, un pulmón verde de América Latina. Por motivos políticos es solo un ejemplo de desidia cercano a Uruguay, en Brasil. Sin ser expertos en el tema solo hemos querido informar y brindar nuestro granito de arena para que esta delicada situación cambie y para que se apoye más a la investigación del cambio climático en nuestro país. Si llegaste a escucharnos hasta el final, realmente estás interesado en que esto cambie. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto amigos.